El gobernador Gustavo Valdés en la localidad de Esquina entregó 10 viviendas del programa Oñondivé, contiguas al barrio Hospital y anunció la construcción de otras 10 y también aseguró, inauguró las calles laterales e internas y el muro perimetral del Nosocomio San Roque. En la ocasión el mandatario aseguró que las obras en dicho centro de salud van a continuar. Gobernador Gustavo Valdés nuevamente recorriendo el interior provincial, inaugurando obras en este caso en la ciudad de Esquina. Bueno, estuvimos hace ratito nada más inaugurando 10 viviendas de Oñondivé y que son viviendas del programa del gobierno de la provincia de Corrientes, que lo hacemos con esfuerzo, con sacrificio, con plata de los correntinos, pero estamos generando también una alternativa a la necesidad de la gente de tener un techo digno. Y bueno, ahora con esta concreción también en la localidad de Esquina, Iluminación, estamos agregando lo que es una avenida, pero fundamentalmente toda una zona de desagüe para evitar que con la inundación podamos tener problemas en esta zona, que era habitual y que ahora realmente puedan tener una vida de escape, todo el agua que acumula del otro lado de la ruta nacional número 12. Así que un gusto y, bueno, inversión importante del gobierno de la provincia. Hizo una especial valoración que esta avenida se llame Raúl Alfonsín. Bueno, se llamaba Alceibo, se sigue llamando Alceibo de la mitad de la ruta para aquel lado. Así que, pero bueno, 40 años de democracia, el Consejo Deliberante de la localidad decidió homenajearla con el nombre de Raúl Alfonsín y yo soy admirador de Alfonsín, así que para mí es un gusto poder inaugurar esta avenida. Y además anunció que va a continuar la obra aquí. Bueno, vamos a estar haciendo cuatro cuadras más, 400 metros de avenida para complementar y proteger todo lo que hay debajo, que tiene que ver con tubos, con entubados, que es importante, aparte de seguir colaborando con la localidad. Bueno, también anunció más viviendas también aquí en Esquina. Bueno, diez más que estábamos ya ejecutando y vamos a seguir haciendo viviendas para organizar lo que es la zona hospital y bueno, vamos a seguir con el hospital, ¿no? Gobernador, ¿cómo sigue su agenda hoy en Esquina? ¿Se queda acá, después se va al Libertador mañana? Mira, voy a estar recorriendo, ahora viendo las obras de la sociedad rural, ya vimos la obra que estamos haciendo de lo que es el aeródromo, que era importante recuperar para Esquina y tener esas instalaciones en condiciones. Tiene una pista realmente magnífica y la estamos levantando, vamos a estar entregando computadoras, viendo infraestructura educativa, así que contento. Bueno, vamos a estar también acá, cerca, inaugurando un cajero automático del Banco de la Provincia de Corrientes. Espero que me dé tiempo para todo. Vamos a estar con las computadoras para los chicos, para la notebook, que es importante tener ese tipo de elementos. ¿Algún anuncio importante para la provincia? Esta mañana leíamos, leía en la radio, la noticia de, bueno, en siete meses, el 105% para los trabajadores y la posibilidad de aumentar aún más. Bueno, vamos a estar con otro incremento y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Viendo siempre cuál es la variación de precios que tenemos, nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo también para poder preservar el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores estatales.